Mi libro favorito es Jerónimo Stilton en el reino de la fantasía. Me gusta mucho esta colección porque es muy graciosa y divertida. Lo que más me gusta es que el libro tiene adivinanzas, dibujos y una caligrafía muy especial. Pero lo que le diferencia de otros libros es que algunas páginas son muy especiales porque tienen olores de perfume o un olor desagradable. Ese libro trata de un ratón que se encuentra en una cajita de cristal y viaja a un reino de la fantasía donde le ocurren una serie de aventuras y tiene que pasar por algunos reinos. Y le recomiendo este libro sobre todo a los niños de primaria.